Las diligencias tienen como finalidad dos objetivos. El primero, establecerse un movimiento de tierra hace 12 años en esta área y segundo, efectuar excavaciones, las que se iniciaron pasadas las 15 horas de acuerdo a lo precisado por una fuente cercana a la investigación. Las diligencias están enmarcadas en la investigación por la desaparición del estudiante salesiano Ricardo Álex González, ocurrida en octubre del año 2001. Ese sector fue mencionado por un hombre que vive en el lugar y que durante años observó extraños movimientos en el área. Hace unos años el entonces magistrado Solón Vigueras dispuso excavación al lado del cierre perimental lo que no dio resultados positivos. Los padres de Ricardo están esperanzados en la diligencia de la ministra Marta Pinto y poder obtener alguna respuesta sobre lo sucedido con su hijo. Funcionarios de investigación y profesionales de la UMAC están trabajando en el sector. La labor es minuciosa y podría durar varios días.